La reina emérita marca de alguna manera el camino para su nieta, la princesa Leonor está cumpliendo su segundo en el bachillerato internacional del UCW Atlantic College, una prestigiosa casa de estudios que según Pilar Eire tiene los mismos lineamientos que el internado que acudió la reina Sofía. Es que una de las obsesiones de la emérita es dejar algún legado en sus nietas. Leonor de Borbón se convertirá en la próxima reina de España, tarea para nada sencilla. Sus padres Felipe VI y Leticia Ortiz hacen hasta lo imposible por limpiar el camino a su hija, ese que en parte es la reina Sofía también manchó. Si hay algo por revertir, el tiempo es ahora, la reina Sofía tiene afán por comparar su juventud con la de la princesa Leonor y tiene razón en coincidir con algunas cosas. Para empezar, no se sabía demasiado ni de su infancia ni tampoco de su personalidad. De hecho, si nos ponemos reflexivos, tampoco sabemos lo suficiente de Leonor y Sofía, las hijas de los actúes. La esposa del rey Juan Carlos, al igual que la princesa Leonor, recibieron una exquisita educación desde que fueron muy pequeñas. Ambas dominan varios idiomas entre los que se encuentra el español y el inglés. Luego difieren en algunos pues Leonor sabe chino, alemán, catalán y francés mientras que Sofía de Grecia tiene al español, su lengua materna, el inglés y entiende bastante de francés. Otra similitud que muchos analistas encuentran entre la princesa Leonor y la reina Sofía radica en su amor por el medio ambiente y las ciencias humanas. Esto puede haber influido en la decisión de los actuales reyes de enviar a su hija a un colegio en Gales, donde la orientación se direcciona a las humanidades y en la preservación de todas las especies. Si bien ambas recibieron una muy buena educación de pequeñas y tranquilamente la princesa Leonor puede encontrar su fuente de inspiración en su abuela, esto no será así en todos los sentidos. Como todos saben, la reina Sofía ha soportado las deslealtades más difíciles de su esposo, gesto que esperamos Leonor no repite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!